Hello amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. El día de hoy vamos a traer algo nuevo a este canal y va a ser como una tipo saga, una tipo serie de limpiando conmigo. El día de hoy vamos a empezar con nuestro baño, así es que acompáñenme en esta travesía de aproximadamente dos semanas, tres semanas, no lo sé todavía. Pero ustedes van a pasar conmigo todos los días, como si fuera un vlogmas, pero no es vlogmas, pero sí todos los días. Así es que espero que les guste y compartan conmigo todos estos videitos. Empecemos. Buenos días. Primera cosa, a bañarnos, cambiarnos y después ponernos a limpiar. Mientras yo me baño tengo a dos pitufillos aquí arriba en la bañera que ellos se bañaron anoche, pero aquí están y aquí van a estar mientras yo me baño. Más allá de la bañera que yo me baño. Ok, cosa número uno Ya bañada, cambiada Diría que maquillada Pero realmente no estoy maquillada Simplemente me puse protector solar con color Y me puse un parchecito aquí Porque traigo un granito Pero ok, el día de hoy me voy a poner a limpiar Aquí está Lesa ¿Quieres salir? Con su blusita de florecitas ¿Me sabías de tu blusita de florecitas? Pues imagina que bonita Blusita, mi amor ¿Estás listo para limpiar? Sí, mami ¿Vas a limpiar todos tus juguetes? Sí, diles cómo te llamas ¿Y cómo se llama tu mamá? Mañana Muy bien, ¿y cómo se llama tu papá? Mañana ¿Y cómo se llama tu abuelita? Tita No, ¿pero cómo se llama Tita? Tidín No, Leti Leti Leti, muy bien Ahora cuenta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tres 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 A ver, ¿y ahora en inglés? One Two Tres 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 Muy bien Vamos Vamos Vamos, Vanessa Ahora A, B, C, D Tres Pero quítate la manita H, I, J, K M, M, O, P U, I, S T, U, V W, X Y, N, C Tres 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 Muy bien Ok Después de un Después de un anuncio educativo Eh, la dejamos ir Hola 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 Ya, mi amor, ya Ay, acá se mató también No, esto ya no lo hizo Mami Mami Mami, mi amor Ay, eso me quedó Súbete ahí para cargarte a los dos A ver, a los dos ¿Cómo te llamas? Mateo ¿Mateo qué? Larios Muy bien ¿Y tú? Larios Alesa Larios Alesa, muy bien, muy bien ¿Y cómo me llamo yo? Manana Muy bien, pero quítense las manos de la boca Pero bueno, vamos a ponernos a limpiar ¿Están listos para limpiar, kids? Sí ¡Eso! Estoy cambiando Puro show, ellos me van a hacer mugre Mientras yo estoy limpiando El paso número uno es limpiar nuestro baño Cosita número uno Entonces, primero lo primero es Toda la ropa sucia Vamos a meterla a la lavadora Y pues que empiecen las máquinas a lavar En lo que nosotros limpiamos lo demás ¡Suscríbete! 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 Ok, les platico que el día de ayer ya no limpié porque se empezó a oscurecer y me gustan más grabar los videos de día, que haya más luz y así. Entonces, hoy la mañana fui al gimnasio, como pueden ver, mi ropa no me ha bañado porque la verdad no sudé porque hice hombro y pues no sudo mucho cuando hago eso, pero bueno, vamos a seguir limpiando el día de hoy, es el día siguiente, pero no pasa nada porque la limpieza se hace como quiera todos los días, aunque no había acabado ayer. Bueno, ahorita lo que sigue es, la tina la lavé un día, pero la voy a volver a lavar, la voy a volver a lavar, aunque esto lo hago una vez por semana, pero pues la voy a lavar, la regalera, los espejos, acomodar un poquito mis cosas, mi maquillaje, mis cremas y eso, y pues el baño. You know, I know, ok. Y después el cuarto, que el cuarto siento que no es como que tanto show. Aquí es donde paso la mayoría del tiempo, entonces esto es lo que voy a estar ahorita recogiendo, organizando, limpiando, ay no se ve mi cara, limpiando y pues también el espejo. Comencemos. ¡Gracias! 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 Compré este filtro ya hace tiempo, es un filtro para filtrar el agua, es para las llaves, o sea, para cuando te lavas la cara y así porque pues tiene mucho óxido y pues el agua ya ven que no está muy buena, pues la de la llave, la del grifo, entonces me compré este, pero no le queda a mi llave. Ya le dije a mi esposo que quiero comprar otra llave, pero este pues no nos hemos tomado el tiempo como para hablarle a alguien que nos pueda hacer eso. De hecho tengo varios trabajitos en la casa que quiero que me hagan, pero no he conseguido un handyman a una persona que nos pueda ayudar, por ejemplo, con los focos de mi cuarto, que quiero que me los cambien, nunca conseguí una persona a quien me caben, que me cambie esto, quiero también que me arreglen algo de la regadera, y pues sí, pero solamente quería decirles eso. Y pues básicamente aquí abajo no tengo mucho mugrero, o sea, sí traté como de comprar cajitas y cositas así, pero siento que no es tan necesario, igual pues ya después podría comprarlo, pero por mientras tengo allá una caja con todo lo que son mis paletas de maquillaje que ni uso. Aquí pongo los shampoos de los niños para no tenerlos en la tina, entonces los guardo aquí. Aquí tengo las banditas para lavarme la cara, cremas, por allá como todo lo de viaje, las cositas chiquitas, un forio para la cara. Y vean, aquí están los shampoos, que de hecho este ya es basura, pero es price para el cabello y eso. Esa caja la tenía guardada y no sé por qué. Pero esto va para la camioneta. Esto pues los voy a guardar hasta que me puedan cambiar la llave. Esta de aquí que es la que les digo, todo mi maquillaje pues lo voy a poner aquí, nada más que quiero limpiar eso. Pero pues bueno, voy a seguir guardando todo esto que está aquí. ¡Gracias! 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 Ok, básicamente yo tenía una escoba con la que limpiaba la regadera, pero no sé por qué pero mi marido se atrevió a tirarme, ¿verdad? No sé por qué. Entonces ahorita lo que voy a hacer es con este cepillito, a ver cuánto nos tardamos, pero vamos a limpiar. ¡Sí, a limpiarme, mamá! ¡Ah, yo! ¿Tú no? ¡No! ¡Ah! Ok, bueno, yo soy la chacha de esta casa. Entonces me voy a poner a limpiar y aquí como esta regadera no tiene como mi otra regadera, que es como que pues para el agua así, voy a dejar que se llene esta en la parte de abajo para agarrar agua limpia y limpiar todo lo demás. ¡Gracias! 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 Estoy llenando la tina para ponerla ahorita con el jacuzzi para que se limpie todo el jacuzzi porque agarra agua y luego lo saca por... ya no se ven, pero unas cositas que estaban ahí. Entonces para que se limpie automáticamente, yo ya ahorita lo limpio por fuera. Se ve como que es medio manchado, pero es mármol, entonces tiene como que cositas grises, entonces no se va a ver 100% limpio. ¡Uy! Ya me vi cansada, ¿eh? Me la bañé. Tiene bastantes burbujas, ¿verdad? Vamos a explotar aquí de burbujas. Pero bueno, voy a seguirle mientras. Con la taza del baño. Ya siento mis manos. Vean, de por sí traigo ya ampollas por el gimnasio. Bueno, ahí traigo ampollas por el gimnasio. Ahora voy a traer de tanto que ya le di con el cepillo y hoy hice brazo. Y ahorita más. ¡No se imagina! Ahí está. Son los tubitos que les digo que tiene. Entonces, pues ahí lo voy a dejar tantito para que se lave. Ok, yo creo que es muy complicado grabar aquí en el baño porque el baño está chiquito realmente. O sea, aquí está la pared. Es un baño solito porque pues así es. O sea, todo esto es la bañera, la regadera, lavamanos. Ya está limpio, pero tengo todas las cosas de limpieza. Y esto pues es la taza del baño, básicamente. Entonces, no sé cómo las voy a meter aquí conmigo porque la cámara, el tripod, no cabe la merita, ¿verdad? Y claro, me falta esta área también, que es la de mi marido. Yo podría decir que es el lado de mi esposo, pero realmente tiene esto que es mío, que por cierto, ya no sirve. No sé por qué razón. Ya no quise funcionar. Me quedé con algunas cosas aquí. La prueba de embarazo falsa. Ya nada de esto uso. Ya no usé este. ¿Qué desperdicio? Mi suero de Dior. Tenía estas cositas que son para enfriarse y te hace así como que masajito súper deli. Este es una prueba de un producto que maybe sacamos, pero todavía no lo sé, porque lo estoy probando, obviamente. Mascarillas que pues ya no van a estar frías. Y no sé, no sé qué dejó de funcionar. Sí. Sí funcionaba, súper bien funcionaba. Lo voy a reconectar porque tiene tiempo que no lo conecto. Pero es que básicamente estaba conectado y no enfriaba. Definitivamente ya no funciona. La tina ya la apagué. La dejé ahí remojando con vinagre. Ahorita ya la voy a dejar que fluya el agua, pero mientras voy a limpiar aquí el área de mi esposo. ¡Suscríbete! 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 Porque antes de que me digan de que estoy lavando los lavamanos con el del baño Son desechables y de hecho tengo dos palitos que son diferentes Así como tengo dos trapeadores diferentes también para lavar el baño Y para lavar, trapear perdón, lo demás de la casa Pero pues sí, igual no les sirve mucho lo que está Cómo le limpio el baño, la taza del baño y eso Porque está muy chiquito y no hay mucha luz Entonces no me cabe la cámara, el aro de luz Bueno, me salió la luz y todo eso Así es que solamente creo que les voy a grabar eso Me van a tener que creer que lavé el baño Y ahorita metí oigan la mano así pues para abrirla de la tina Y me está ardiendo pues por la vinagre Soy de piel bien sensible Me voy a poner crema antes de que me ponga mal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno y pues ya así se ve mi baño, limpiecito, bueno ahí está la cosa esa porque se está secando con la que eché agua, pero vean ya está limpio, barrido, trapeado, limpio las de estas, limpio aquí. He organizado mi skin care, mi maquillaje, realmente todo esto es mi skin care y mi maquillaje, solamente eso. Pues cepillos de dientes, jabón nuevo, nomás me falta poner una toallita aquí, pero ahí está la regadera también ya está limpia, clean. La tina, aunque se ve como les digo manchado ahí, pero es del mármol, en unos lados está más oscuro que otros. La taza del baño, el baño y el lado de mi esposo, aunque mi hija ya puso aquí una camarita. Ok, no sé si hasta aquí voy a estar dejando el video porque maybe está muy largo, pero si sí, pues gracias por ver este video. Los quiero un chorro, un chorro y un chorro y un chorro y un chorro y nos vemos en el siguiente video.